Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les traigo un par de peinados super fáciles, pero sobre todo super bonitos. Así que espero les guste, comencemos. Para este primer peinado lo primero que voy a estar haciendo es dejándome dos mechones de pelo en la parte de enfrente. Y luego me voy a hacer una media cola, la voy a sujetar bien con una cola normal que te la asegure bien para que no se te mueva de su lugar. Si te quedan bolsitos de cabello no te preocupes, puedes ponerte, arreglarlo con un bobby pin. Luego me voy a poner la cola bufanda, la acomodo a mi gusto y acomodo el cabello y pongo bobby pin si es necesario. Ahora el siguiente, lo único que vamos a cambiar es que en vez de hacernos una media cola, nos vamos a hacer como un moño flojo. En este caso solo me puse la cola bufanda sin necesidad de otra primero, para que me quede como más messy. Ahora simplemente voy a estar recogiendo mi cabello, lo voy a agarrar con una cola para que me lo asegure muy bien y no se mueva de su lugar. Y me voy a estar dejando de igual manera los dos mechones de pelo enfrente. Y luego ahora sí voy a estar poniéndome mi cola bufanda, que es para que me le dé ese toque diferente a una cola normal. Ok, ahora simplemente nos vamos a estar haciendo una cola baja, floja. A mí me gusta siempre, como les digo, dejarme mechones de pelo enfrente. Y también me gusta hacerme como el partido de lado, que es como me gusta más hacerlo. Y trato de que me cubra las orejas. Aprovechando que tenemos el cabello así, lo que voy a hacer es hacerme un moño. Bajo también, que me quede el cabello bien suelto, bien flojo. Y me pongo mi cola bufanda también. Si se fijan, estos peinados son súper sencillos. Lo único que estoy haciendo es añadiendole a peinados súper básicos un accesorio para que se vean más bonitos. Quedan súper bonitos, más que todo en la parte de atrás, que es donde va el adorno, por decirlo así. Entonces este otro peinado me voy a estar dejando de igual manera mis dos mechones de pelo enfrente. Y me voy a estar poniendo estos dos ganchitos de estos que están súper bonitos, como de perlitas. Con este último peinado termino este video. Espero de verdad les haya gustado mucho. Si tienen alguna sugerencia, déjenmela saber en los comentarios. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Bye y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!